Bienvenidos a Astronair. Al final me he traído aquí la cámara de investigación porque he encontrado aquí un sitio que tiene dos cosas que pillar. El brazo y bueno he traído los extensores hacia acá para que pille la energía de la base. Mientras lo hacía me encontraba varias piedras que he ido dejando aquí que ya investigaré luego y he preparado todo para bajar bueno ya lo teníamos preparado el capítulo anterior pero sí me he acordado una cosa hace falta dos materiales para activar el el núcleo del planeta y en este caso son cuarzo para para silva entonces llevo los dos materiales llevo cosas para construir anclaje he tenido que hacer más extensores para llevar hasta allí entonces voy a poner aquí unos anclajes a construir para poder llevarme este y ya tengo todo me he llevado también el tanque de oxígeno pequeño porque aunque llevo el oxigenador es mucho mejor tener tener un poquito de margen de oxígeno llevo para hacer cuatro lotes de anclaje un generador y combustible para el generador va bien cargado el que va así que directamente vámonos al núcleo vamos a activar el núcleo y lo otro que quiero hacer en este capítulo es activar el núcleo también de solo que ya tenemos activado en de solo había piezas de ajedrez no sé si las encontraré todas entonces de solo ya teníamos activado las dos pirámides que hay sólo nos falta el núcleo así que vamos a hacer eso en este capítulo el núcleo de silva núcleo de de solo y con eso ya creo que estaría todo en el resto de los planetas en este planeta vamos a bajar así a mano a pie pero iremos usando distintas formas de bajar a cada planeta para que veáis las distintas posibilidades una de ellas así perforando a mano otra vez con el coche perforando con el coche y hay varias opciones no sé si me quedará sitio para llevarme algo de astrónio luego para arriba ya veremos pero bueno ya ha puesto investigar ahí que tampoco es que me dé muchos vais por minuto pero pero va sumando no quería traerme hasta aquí porque era una película tengo que traer muchas cosas en la mochila y el objetivo de esta bajada es activar el núcleo entonces no quería liarme con otras cosas para traerme aquí la alguna cámara de investigación lo que sí hay por aquí es mucho astrónio he visto también astrónio al lado de donde he dejado la cámara de investigación nueva que he cambiado de sitio ahí hay astrónio muy cerca de la base cuidado bueno aquí tenemos de todo ya estamos aquí pero a ver ahora hay que encontrar el núcleo porque el núcleo el planeta no lo hemos encontrado todavía voy a echar un vistazo y no sé si bajar seguir bajando como salta por aquí creo que voy a perforar un poquito porque no sé tampoco si perforando llegaré o llegaré mejor así andando lo que no quiero es alejarme mucho de los anclajes ya me alejado más de lo que es recomendable entonces no soy perforar aquí mismo no pero fracquí bastante vertical un segundo voy a hacer aquí anclaje me he traído el cohete aquí aunque seguramente no nos haga falta pero me puede servir si no si no hago algo bien el cohete me puede servir para irme para arriba si me caigo lo que sea no sé si necesitaré para los lotes de anclaje pero lo que quiero dejar espacio ese ya lo voy a lo voy a guardar ahí vamos a perforar un poquito y vamos a buscar el núcleo que debe estar muy muy cerca i no está tan vertical no a ver ahí tenemos ya algo hueco llevo pero bueno será que no tenemos energía no persona persona bien vamos a poner anclaje ya por aquí no sé si me quedará hueco para llevarme alguno si por lo menos uno o dos me gustaría llevarme de astrónio a ver qué vemos ahí mira ahí está ese es el núcleo o sea que estamos ya vamos ya en el núcleo o 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 suelo al revés nos escribiendo algo un poco raro voy a seguir haciendo aquí la plataforma porque no veo bien no sé si puedo tirarme desde aquí núcleo está ahí debajo núcleo está ahí debajo pasa que se llega esto no sé si es el suelo es que esto es el suelo esto que tengo encima de la cabeza es el suelo voy a voy a hacer hasta allí y yo creo que desde ahí ya podemos llegar al núcleo y esto es lo que yo quería sacar un mareo porque te cambia la cámara pero es que lo tenemos ahí debajo o sea que habría que hacer así y tirar para allá ese es el núcleo ese círculo que hay ahí para sacar o me he dejado voy a necesitar algún anclaje más tengo tres voy a ponerlo o no lo necesito voy a traerlo por seguridad para no meter a bueno si los tengo aquí vamos a llegar con los anclajes hasta ahí porque mira un astrónio de los que pillado ahora mismo perforando se ha caído hasta ahí no a ver ya ya podemos entrar al núcleo porque ya hemos activado todas las pirámides si no esto estaría cerrado y ahora voy a poner por aquí otro anclaje porque ahora pasará igual me caeré aquí o me tiraré a cambio a la cámara quieto donde va se ha ido volando además no veo dónde se ha ido volando el anclaje a ver si ahora se queda quieto a ver un segundo vamos entonces creo que hay que ir al otro lado primero a ver que me estoy mareando un poco bastante y los anclajes ha vuelto a salir volando el anclaje pues quieto es que me voy a quedar lo he pillado el vuelo es que me voy a quedar sin anclaje si siguen volando me pones ahí y sale volando ahora sí que ya no tengo anclaje pero ya no me importa porque aquí tengo oxígeno y bueno me puedo acercar ahí a ver cómo era esto hay que meter uno aquí y me da una cosa de estas y estos son los tres iguales los tres te piden mira aquí hay uno de los que se ha caído pues voy a meter otro aquí y ahora uno de ellos de estas cosas que me da hay que ponerla ahí al otro lado vamos por donde tenemos los anclajes mejor que es por aquí aunque no se me está gastando el oxígeno no sé por qué último anclaje por ponerlo a ver veis sale volando sale volando y ahora como no veía el ratón se me escapa me da igual donde haya ido bueno entonces uno de los dos cosas que hemos pillado hay que ponerla aquí y con esto queda activado el núcleo de silva ahí y ahora desde aquí nos podemos ir tal y como era el plan aunque claro ahora me he dejado astroneo por ahí atrás pero vamos a ir haciendo el objetivo que sería esto era el nodo 2 verdad ideal 2 y si no a ver se me está gastando el oxígeno ahora sí voy a recuperar todo el oxígeno voy a poner esto más cerca lo debo tener por ahí apuntado pero creo que era el 2 o no ahora lo comprobaremos si está el buggy era ese y si no tendré que mirar eh cuál fue el último que activamos ahora seguro que no es no parece que no es este no era voy a mirarlo porque seguramente lo tengo apuntado un segundo no no me apunté que lo había dejado en la pirámide más cercana vamos a probar aquí así no tendré que volver al núcleo aquí ya os siguen para que averigüe cuál es ¿qué ha pasado? me ha quedado ahí un poquito pillado aquí aquí lo tenemos aquí lo tenemos era el nodo 3 era el nodo 3 ese era el que yo pensaba o el 2 o el 3 bueno ya tenemos aquí el vehículo vámonos a la base allí pillaremos la nave la base está aquí a la izquierda creo recordar y nos iremos a de solo en la nave sí, ahí está está muy cerca este coche te arrapa y todo va muy rápido este coche el buggy pero claro aquí no puede llevar nada aquí lo que lleve es la mochila voy a meter las rocas que tengo por aquí si si está sin no no voy a poder meterlas claro mientras está investigando pero bueno ahí están de reserva vamos a dejar el buggy donde vamos a dejarlo por aquí en este lado y lo dejamos así tal y como está esto ya me lo podría haber llevado voy a dejarlo aquí esto sí que voy a ponerlo ahí el astrónio que son 2000 de investigación 1000 y otros 1000 lo demás me lo llevo y ahora para de solo quizá necesite el lote de anclaje porque estamos igual tenemos que encontrar el núcleo que ahí vamos a hacerlo igual que en silva porque ya lo tenemos muy muy cerca vamos a terminar de buscarlo no sé si será me voy a llevar cuatro no me fío que sea suficiente con dos lotes de anclaje entonces vámonos en la nave a de solo vamos a probar que llevo todo bien vámonos es una pena que no me lleve nada me llevo algo por a ver me voy a llevar a ver si se pone en su sitio no tengo de estos redondos no creo que me traiga nada en realidad voy a voy a activar el núcleo y ya está pero bueno vamos a meterle aquí eso lo puedo meter ahí si vamos a meter todo esto ahí condensador plataforma no los voy a usar pero tampoco las voy a quitar de ahí vámonos a de solo lanzar otra vez de solo ahí está la baliza no se veía desde aquí y ahora ya no hay que lanzar ahora ya es aterrizar en la baliza porque ahí tenemos la cueva a que estoy mirando para donde no es pero ya decía yo que es raro el ángulo que tiene la nave con el planeta esta la tenemos activada y es la del otro lado la que nos interesa aquí había dos pirámides y el núcleo antes de activar el último planeta y hacer todos los objetivos del juego haremos más investigación construiremos alguna cosa que no hayamos hecho todavía gastaremos todos los puntos de investigación en cosas para verlas con cosas nuevas a ver ya debería salir por ahí un punto de aterrizaje ahí aquí tenemos alguna cosa que otra bueno pues nos vamos directamente abajo usado 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 bueno ya que tenemos tanto almacenamiento así que nos vamos a llevar cosas pues esto se ha ido quedando aquí porque no tenía sitio esto lo meteré en la chatarra y lo demás no me importa que se quede por aquí bueno esto también puede ir para la chatarra está bien esto también esto también y ya esta no cabe creo en ningún lado chatarra vámonos al centro del planeta tengo todo iré haciendo anclaje en cuanto me hagan falta aquí es que ya tenemos el camino hecho no me interesa no tengo empaquetadores no quiero bajar de otra manera ya en otros planetas que no hemos hecho agujeros bajaremos o bien con el coche o bien no sé si era el rover mediano para eso y le pondremos un taladro y en otros planetas también podría bajar directamente taladrando con el oxígeno en realidad lo único que necesito es que me llegue el oxígeno suficiente tiempo lo que necesito es energía para que el oxigenador me vaya recuperando bueno aquí tengo un montón de de anclaje ya entonces voy a dejar aquí algo de compuesto y vamos a seguir bajando a ver voy a dejar este aquí tiene un poquito más de combustible no mucho más pero bueno y bueno aquí es donde termina ya el camino porque aquí había astrónio lo pillamos todo prácticamente entonces aquí mismo vamos a seguir perforando yo creo que no estamos muy lejos del centro pero pero todavía puede quedar algo un trozo ¿no? entonces no sé vamos a seguir por aquí perforando para abajo bueno ya no tenemos energía esto está bastante inclinado pues en el resto de los planetas iremos con el coche porque es que eso de perforar a mano estoy pensando que no me va a llegar la energía para miedo así que no para perforar tanto y con el coche si se hace muy fácil si le metes el taladro al coche empiezas a taladrar y a tirarte para abajo y encima si te caes desde altura yo creo que con el vehículo no te mata no te hace daño porque vas en el vehículo cuidado porque aquí está hay muy poca gravedad o sea que ya debemos estar cerca vamos a poner otro aquí los tendré que empezar a poner más cerca es que pienso que va a llegar luego no llega ahora tengo que volver los pondré más juntos y ya está bien ahora se cae por eso lo suelo poner en los laterales porque si no ahora se pueden caer a ver no hay nada por aquí ahí tenemos ya bueno bueno y eso y tenemos ya el núcleo o sea que estamos ya también bueno perfecto no tenía claro si estaba tan cerca sabía que no estaba muy lejos pero no sabía cuánto camino quedaba vamos a ir hacia ese brazo de ahí ok ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me digas que no me he traído el material. No me he traído los materiales. ¡Qué mal! ¡Qué mal! Justo me he acordado ahora que ya claro. Y es que no tengo por aquí esos materiales. ¡Qué mal! Bueno, voy a poner el último anclaje que me queda de este lote. Pues no. Voy a pillar tierra. Y estoy pensando que editaré esta parte, ¿no? Cortaré aquí, subiré yo por el material, volveré a bajar y para que lo veáis todo seguido. Como si me lo hubiera traído el material encima. Y como tengo el horno ahí, eso nos va a venir bien. Tener el horno ahí para no tener que volver a... a silva. Bueno, ya estamos aquí de nuevo con las dos unidades de zinc que lo he pillado aquí mismo en de solo. Me he ido para arriba con materiales que había aquí. Los he fundido. Había otro aquí, ¿no? Se me ha perdido. Se habrá caído. Si se ha caído estará cerca del núcleo. Yo creo que todo va para el núcleo, pero bueno. Llegaremos con... a ver... Con estos anclajes que tenemos yo creo que llegamos bien. Vamos a terminar la plataforma. Puente, el camino. Estamos otra vez igual. En el suelo lo tenemos encima de la cabeza. Pero es que claro, es que es así de raro, ¿no? Porque... El núcleo está rodeado de suelo. ¿Qué ha pasado? Energía, ¿no? Y ahora ya llegaremos ahí. Pero no sé si acceder. Ah, está ahí. Y ahora cuando llegué ahí quería inclinarlo un poquito el camino para que no se haga... El cambio tan brusco. A ver. Algo así. No, pero así tampoco. Voy a pillar de aquí del suelo, que lo tengo en la cabeza. Algo de tierra para terminar el puente. Quieto que tengo esto activado. A ver, ya llegamos hasta aquí. Ahora giramos. Y vamos por aquí. ¿Qué hace? Esto de los anclajes no se va a caer. A veces no... Bueno, ahí tenemos el núcleo. ¿Por qué no se ponen bien? Ahora sí. Yo no he visto más pirámides arriba. Yo creo que ya tenemos las dos pirámides... del planeta activadas. Ahí solo falta el núcleo. Vamos por aquí. Y ahora... Por aquí. Ya no me quedan anclajes, ¿no? Vamos a hacer otro lote. Yo creo que ya no me hace falta, porque ya tengo aquí... oxígeno. Así me aseguro, ¿no? No meter aquí la pata. Esto... Se ha caído ahí, para el techo. Bueno, espero que sea zinc. Aunque si no... Bueno, pues ya tenemos activado de solo y silva. Estoy leyendo tríptico geométrico, sin clasificar, señal de energía, integrado, entruncado, pentácorón. Con acento. Ahora uno de ellos hay que ponerlo allí, en el otro lado. Y el otro me lo llevo. Y ahora se caen justo para el otro lado. Bueno, pues vale. Uno lo ponemos aquí para activar el núcleo, y el otro nos lo llevamos. Y ahora... No sé a qué distancia tengo la pirámide. Voy a mirar cómo solo he ido dos nodos. Vamos al uno, y luego vamos al dos. Y el que esté más cerca, y a ver si desde ahí puedo ir andando. Porque subir en mucho camino. Mira, aquí tengo... Yo creo que estos anclajes me llevan hasta la base, así que nos vamos a ir. Por aquí. Sí, ahí tenemos. Bueno, nos volveremos a silva. Esto es que no tengo dónde llevármelo, si no me lo llevaba. No, no me queda hueco. Para llevármelo tendría que dejar aquí un panel. Y no voy a hacerlo. Bueno, pues vámonos. Esto más que todo es chatarra. Aunque no sé si llegaré a echarla en la máquina, porque es que ya tengo todo lo necesario. Lanzar. Nos vamos a silva. Lanzar otra vez. A silva para dejar todo allí. Y ya tendré que mirar, por ejemplo, en el próximo podríamos activar Besania y Nobus. No sé si dará tiempo a hacer los dos en un capítulo. Satélite sin identificar. Ahí es donde tenemos que llevar las cosas que estamos pillando. Lo que te da el núcleo, hay que llevarlo ahí. Por eso hay que llevar dos materiales. Uno es para activar el núcleo. Y poderte ir transportándote. Y el otro para llevarlo al satélite ese. Esto, lo que voy a hacer es echarlo a las chatarras. Tierra. Aquí vamos a pedir que... Grafito es de lo más rentoso. Aunque ya tenemos. Tenemos de todo. Estonio por aquí. No tenemos nada más para investigar. Voy a echarle cosas, porque... A ver. Esto voy a irlo dejando todo en el mismo sitio. Para que no se me pierda mucho. Vamos a desactivar esto. El brazo este lo que hace aquí es molestar. Y nada, estoy pensando qué más hacer. Pero nada, será un capítulo un poquito más corto. Porque voy a tener que cortar esa parte donde me había ido sin los materiales. Y ya esto lo haré yo. O sea, organizaré yo un poquito esto. Que ya es que me da pereza organizar los materiales. O sea, ponerme a hacer mesas aquí para poner todos los materiales. No lo veo. Entonces voy a ir activando núcleo. Y al final sí que haré todo lo que nos hemos hecho. Como por ejemplo hemos hecho con el buggy. Que no nos hacía falta porque me podía haber llevado el tractor o cualquier otra cosa. A ver cómo va aquello. Yo creo que esto no para. Porque le quedan dos minutos. Puede ser que pare un momentito ahora. Cuando termine esos dos minutos. Porque no tiene nada en espera. Pero me da igual. Tengo 8.000, casi 9.000. Ahora sí tengo 100 bytes por minuto. Que son muchos para no estar. Bueno, es que tengo allí metido el astrónio, claro. Bueno, pues lo dejaremos aquí. En el próximo capítulo seguiremos activando núcleo. Y en los últimos capítulos ya construiremos lo que falte. Investigaremos y construiremos lo que falte. Bueno, si te ha gustado suscríbete. Dale a me gusta. Deja tu comentario. Comparte el vídeo. Y te espero en el siguiente. Venga, chao. Un saludo.